¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén en este proyecto de Case and Knowledge, sobre todo con contenidos muy importantes para que ustedes puedan generar más valor en sus organizaciones. Estamos ahorita viendo que se terminen de ingresar o de conectar a nuestro webinar. Todos los que ya están, pues de su lado derecho es donde van a aparecer algunas preguntas, algunas encuestas, es donde hay un chat. Ustedes van a poder poner algunas de sus preguntas, inquietudes a lo largo de nuestro webinar. Les recordamos que cualquier contacto lo pueden hacer a comunidad.case and.com. comunidad.case and.com. Muchísimas gracias por estarse inscribiendo a esta, que de hecho es una sesión con muchos casos y ejemplos de videos. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, la AMTE, de la cual yo soy cofundador hace 29 años, por facilitarnos también algunos de los casos de éxito que ustedes van a ver en video hoy y que tiene que ver con el enfoque de mejora continua basado en solución de problemas, también conocido como Kaizen. Les recomendamos que vean nuestro webinar previo a esta sesión de videos, veanlo, que se llama Kaizen, la mitad de la mejora continua. Pues vamos a empezar, vemos que ya están conectándose todos y esto es importante para los que ya están en línea. Muy bien, pues qué bueno que están, les reitero a todos, qué bueno que están aquí con nosotros en este webinar que se llama Kaizen, la mitad de la mejora. En este webinar vamos a estar hablándoles más sobre casos basados en video para que ustedes también puedan observarlos. Les recordamos que gracias a que ustedes están inscritos a este webinar, pues les estaremos enviando posteriormente algunas digas para que lo puedan ver y compartir, inclusive proyectar dentro de sus organizaciones. Pues bien, estamos hablando de Kaizen, la mitad de la mejora y bueno, pues vale la pena presentarnos muy rápidamente. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto, soy mexicano de familia japonesa, pero finalmente mexicano con mucho orgullo, ingeniero industrial, maestro en ingeniería y doctor en administración y desde 1990 cofundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que somos quienes organizamos los concursos nacionales de equipos de mejora, círculos de círculos de calidad, equipos de cic sigma, equipos de mejora, equipos de alto desempeño, equipos que utilizan herramientas Lean, equipos que utilizan, por ejemplo, SMED, evento Kaizen, entre otros, también equipos de innovación y que cada año convocamos para que usted pueda concursar en este evento nacional. Las convocatorias salen normalmente en enero, febrero y están vigentes hasta mayo. Y durante el verano estamos en la fase de eliminatorias para escoger a los finalistas que presentan normalmente en la tercera semana de octubre, que es en donde se hace el concurso nacional de equipos de mejora, los foros nacionales de equipos de mejora, y son eventos públicos para que usted también pueda asistir y aprender en un solo, en una sola sesión de tres días, tal vez cuatro, pues aprender de los mejores, ¿no? Aprender de los mejores y demostrar que en México sí se trabaja en equipo. Y bueno, tengo algunas labores también de vinculación, unas labores de investigación, de las cuales pues también nos da mucho gusto participar. Del lado derecho de su pantalla va a aparecer una encuesta. Les vamos a pedir que básicamente contesten cualquiera de las tres opciones. Y la pregunta es, ¿a qué sector pertenece su organización, empresa, institución o aunque sea una persona física? Si usted es del sector primario, secundario o terciario. Haga usted clic del lado derecho, le aparece la encuesta. Y eso nos permite entender un poco la muestra de quienes nos visitan el día de hoy. Muchas gracias. Vemos cómo se mueven las barritas y eso nos da, reitero, una idea de más o menos quiénes son. Pues sí, en general la mayoría son del sector secundario y terciario. Terciario tal vez más secundario, también está creciendo. Pero bueno, nos da una idea de quiénes somos los que estamos el día de hoy aquí. Muchas gracias por estar en este webinar. Pregunta número 2. En la organización en la que ustedes participan, empresa, institución, persona física, ¿realizan actividades de mejora? Sí, en forma incipiente, sí, ya con mucha experiencia o de plano, tercera opción. No estamos haciendo todavía actividades de mejora continua. Nuevamente del lado derecho están sus opciones. Contéstenos y esto también nos da una idea de quiénes están el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy interesante también ver cómo se están llenando las barritas. Muy bien, muchas gracias. Y es interesante, tal vez hace 30 años cuando uno hubiera hecho esta pregunta, pues casi nadie tenía actividades de mejora. Y vemos que hoy es bastante más común. ¿Por qué tenemos nosotros que mejorar continuamente? Pues bueno, de manera muy rápida y muy sencilla, antes de enseñarles los casos, es que las mejoras no solamente existen en las áreas encargadas de mejora continua. En las áreas encargadas de Six Sigma o en las áreas encargadas de equipos de alto rendimiento. Las mejoras existen en nuestra organización en diferentes lados. Desde el punto de vista de ISO 9000, pues también tenemos nosotros métodos y mecanismos donde se generan acciones correctivas. Seguridad de higiene también resuelve temas de incidentes, accidentes. Mantenimiento tiene que ver con paros y tiene sus propios métodos. Ingeniería de procesos está también preocupado por el alineamiento de las líneas de producción, la automatización de las mismas. TI genera muchas mejoras que normalmente no les damos crédito. En la planeación estratégica también se generan mejoras, entre otros. Es decir, las mejoras existen en todas las organizaciones, no solamente en los proyectos que hacen los de calidad o los de mejora continua. Y es por eso que hoy podemos hablar de que hacemos mejoras en todo momento y por lo tanto la mejora es importante. Sin embargo, cuando estamos hablando de mejora, la mayoría de las veces estamos más preocupados por reducir fallas, eliminar errores, reducir actividades que no agregan valor, reducir el desperdicio. A final de cuentas, lo que queremos es arreglar, componer. En inglés sería fixing. Ya si están ustedes en un siguiente nivel, aunque seguimos en la solución de problemas, nos preocupa mucho la estabilidad del proceso, reducir, aumentar la capacidad de proceso, es decir, la capacidad de nuestro proceso de cumplir con especificaciones técnicas o estándares del cliente. Es decir, nuestra preocupación está en mantener, estabilizar y controlar. Estos dos enfoques, ya sea de corregir, prevenir, mejorar, arreglar, mantener, estabilizar y controlar, corresponden con un enfoque de la mejora que se conoce como solución de problemas, inclusive la reducción de la variación. Es decir, necesitamos encontrar la causa del problema para poderlo resolver. Sin embargo, dentro de lo que es la mejora, también existe la mejora que se construye, la mejora que nos hace diferentes a nuestra competencia, las mejoras que generan cambios, cambios en las interacciones, cambios en los mercados, cambios en nuestros grandes sistemas, que pues muchos de nosotros inclusive les llamamos innovación, cambio radical, cambio disruptivo, cambio discontinuo, entre otros. Reitero, la mayoría de las organizaciones cuando habla de mejora, solamente piensa en las cuadros que están de color gris, es decir, solución de problemas, ocho pasos, Six Sigma, entre otros, que es arreglar y estabilizar. Pero hoy también pensamos que es algo distinto, que sería hacer innovación o cosas diferentes. Pero en este webinar al menos estamos tratando de decirles que el universo de las cosas tiene que ver con los sistemas de mejora. El enfoque de solución de problemas, ya sea para reducir fallas o reducir variación, estabilizar proceso, se asocia en sus orígenes con la palabra Kaizen. Kaizen es mejora. Yo entiendo que en los países hoy también se le dice Kaizen a una manera de hacer mejoras, que serían los eventos Kaizen, los eventos Kaizen de una semana. Pero en este webinar estamos hablando de Kaizen como un enfoque, y el enfoque básicamente es el de reducir las desviaciones con respecto a un objetivo, una meta o un estándar. Yo vengo midiendo desde el pasado y evidentemente como no soy perfecto, pues genero desviaciones, errores, fallas, desperdicios, problemas de variación, y lo que busco es la causa raíz. Una vez que he encontrado la causa de la desviación o los factores que me generan variación, logro disminuir los errores, logro disminuir las desviaciones y la variación, y a estas mejoras son las que les llamamos Kaizen. Es decir, el enfoque es el de solución de problemas a través de resolver las causas que generan el problema. Entonces, así rápidamente sería cuando hablamos de problema, causa y solución. ¿Cuál es la causa de la desviación o cuál es el factor que me genera la desviación del problema? Es el punto clave del pensamiento o enfoque de Kaizen. Sin embargo, existe en la realidad otra manera de hacer mejoras, que lo vamos a denominar la otra mitad. La otra mitad de las cosas que podemos hacer en las organizaciones no están relacionadas con resolver problemas o con resolver los factores que generan variación, sino con generar un cambio, moverse hacia un estado deseado viable, cambiar el paradigma. Porque si seguimos, aunque seamos perfectos en el mismo camino, pues vamos a llegar, pero al lugar incorrecto. Este cambio, que lo estamos demostrando en un movimiento hacia la derecha, que sería un cambio de paradigma, cambio de tecnología, cambio de hacer las cosas, automatización del proceso, modificación de producto para nuevos mercados. Ahí estamos hablando en japonés, ya sea de Kairio, Kakumei y Kakushin. Ahorita no es tan importante hablar de las definiciones de estas tres, pero en general se les conoce como Kakushin, que sería innovación. Kakumei, que es una reforma, una revolución o una evolución positiva. Y Kairio, que es una mejora de gran escala. Es decir, no mejoras chiquitas, sino mejoras un poco más grandes. Pero lo que importa no es el tamaño, sino lo que está importante es un cambio en la dirección de este nuevo fin, de esta nueva meta, de este nuevo contexto o entorno. Evidentemente, una vez que hemos cambiado o modificado nuestra dirección, pues no somos perfectos y vamos a tener desviaciones. Y estas desviaciones, nuevamente aplicamos el pensamiento o enfoque de Kaizen, encontramos la causa y entonces encontramos la solución. Y esa es la manera en que conviven Kakushin y Kaizen. Pero no piensen ustedes que las mejoras son pequeñas y las innovaciones son grandes. Más bien, para mover a una organización o a sus procesos hacia estados que deseamos, hay dos caminos. El camino de resolución de problemas y el camino de hacer cosas diferentes. Pregunta. Nuevamente, vean del lado derecho sus encuestas. En la organización donde ustedes laboran o asesoran, realizan actividades de mejora con qué enfoque. El enfoque de reducción de desviación o Kaizen, o el enfoque de innovación o construcción de cambios o beneficios, que sería el de Kakushin. O bien, si ustedes están utilizando ambos, muy bien, o ninguno. Es decir, nos gustaría que ustedes nos dijeran qué están haciendo en este sentido. Muy bien, del lado derecho ustedes van a encontrar sus diferentes opciones. Muchas gracias por estar contestando. Nos da mucho gusto ver que, si bien la mayoría normalmente está metida en actividades de Kaizen, solución de problemas, Six Sigma, The Mic, pues también ya están haciendo muchas actividades que tienen que ver con la innovación. Y en ese sentido, pues podemos seguir. Kaizen, que es la primera mitad de la mejora, pues entonces tiene algunos principios, como ya los mencionamos. Está muy basado en la solución de problemas y tenemos que encontrar la causa raíz. En ese sentido, el método genérico que utilizamos, pues lo pueden ustedes ver al frente, que sería, pues el más común es el de 7, 8 pasos, también conocido como QC Story, ruta de calidad u 8 pasos de la mejora. Reitero que en el webinar anterior, en un webinar donde solamente hablamos del pensamiento de Kaizen, usted va a encontrar mucho más información. El día de hoy en este webinar lo que nos interesa es que usted vea varios casos, videos de empresas establecidas en México que están haciendo mejoras a través de equipos, de manera colaborativa y pueda usted aprender ahora con casos prácticos. Pero, pues en general, los 8 pasos que usted ve al frente, desde identificación del problema, entendimiento de la situación actual, análisis de causa, muy importante, análisis de solución, implantación de las mejoras, confirmación del efecto, antes y después, estandarización y conclusiones. Es decir, son los pasos generales. Evidentemente, cuando uno tiene un problema y quiere pasar a una solución, pues tiene dos caminos. El de hacerlo con su experiencia, sentido común, intuición, sobre todo causas que conoce y soluciones que ya conoce, bueno, pues lo puede hacer por un método rápido, que en la práctica se llaman mejoras rápidas. Pero también existe el proceso más ordenado, que sería un proceso más llamado de calidad, en donde, pues como lo dicen los 8 pasos, hay que primero entender el problema, entender el contexto, entender la situación, definir la meta, verificar cuáles son las causas, determinar las soluciones, implantar las mismas soluciones, estandarizar los resultados y, como dirían México, pues colorín colorado y este cuento se ha acabado. Es decir, tendríamos que encontrar las causas. A continuación, les vamos a presentar un video, un caso donde se utilizan los 8 pasos. El equipo es un equipo de Mérida, Yucatán y es un caso interesante porque es del servicio público, de un organismo descentralizado de limpieza, llamado Servilimpia, y el equipo se llama Servilimpia X-Mant. Y la metodología que utiliza es QC Story, o los 8 pasos de solución de problemas. Entonces los dejo para que vean este video. Buenos días, somos el grupo de trabajo Servilimpia X-Mant. Pertenecemos a los departamentos de mantenimiento y operaciones de la empresa Servilimpia, del Ayuntamiento de Mérida, y prestamos el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos. Nuestro segundo caso exitoso inició en abril de 2016 y concluyó en febrero de 2017 y lleva como nombre Altos Costos Operativos en el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos No Peligrosos, principalmente del área de mantenimiento. El cual es el encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades que prestan el servicio de recolección. Seleccionando el proyecto hicimos una matriz de selección utilizando los siguientes criterios, quedando altos costos generales de la operación. Debido a que detectamos varias áreas de oportunidad en cuanto a costos de operación, analizamos los tiempos de permanencia de las unidades en los talleres de mantenimiento internos y externos, encontrando que en el mes de marzo del 2016, el 18.24% de los días de disponibilidad de las unidades permanecieron inactivas por reparaciones. ¿Y cómo evaluamos el impacto del problema? Analizamos los costos a lo largo de todo el año 2015, encontrando costos de cerca de 20 millones de pesos en la operación de la empresa, teniendo un promedio mensual de 1.64 millones de pesos. ¿Cómo sustentamos el problema? Empezamos con un estudio de los costos operativos totales de enero del 2015 a marzo del 2016, en donde analizamos el costo promedio operativo por unidad y notamos que este representa el 45.37% del valor total de un camión nuevo. Para sustentarlo, estratificamos los costos operativos del 2015 y los colocamos en el siguiente pareto, encontrando que el 50% del total de los costos son por mantenimiento y el 33.3% son por combustibles. Después analizamos el mes de marzo del 2016, encontrando que el 55% son por mantenimiento y el 22.9% por combustibles. Enfocándonos a costos por mantenimiento, ya que se acerca a 10 millones de pesos en todo el 2015. Además, ya existe un proyecto para disminuir el consumo de combustibles. ¿Y esto se debe a una o a varias unidades? Pues para saberlo, realizamos un pareto de los costos de mantenimiento por unidad y corroboramos que el problema no radica en un grupo de unidades y que en realidad es un problema general de costos de mantenimiento. Por lo tanto, nos pusimos como meta ¿Qué? Reducir el costo mensual de mantenimiento. ¿Dónde? En el taller de mantenimiento de Servilimpia. ¿Cuánto? En un 20%. ¿Cuándo? En octubre del 2016. Una vez seleccionada nuestra meta, hicimos nuestro diagrama de ganas. Realizamos un diagrama de Ishikawa. Elegimos las ideas que podrían ser las principales causas y procedimos para su verificación. Como causa 1 tenemos que los mantenimientos correctivos se realizan en talleres externos. Para corroborar esa causa, realizamos un análisis de los registros de datos de enero a abril de 2016 de la frecuencia de solicitudes de reparaciones a talleres externos. En dicho estudio pudimos ver que encontramos 62 reparaciones de mantenimiento. Encontrando tres subcausas principales. 1. Se confirmó que solo el 7% se debía a la falta de herramienta especializada y por lo tanto no es causa raíz. 2. Observamos que solo el 3% se debía a que el mecánico no tenía la capacidad para realizar la reparación requerida y por lo tanto no es causa raíz. 3. El área designada para almacenar refacciones se encuentra deshabilitado. Se detectó que el 87% se debía a que no se contaba con la refacción requerida derivado a no tener habilitada el área de almacenar refacciones y no contar con un inventario controlado. Y por lo tanto ¡Sí es causa raíz! Como causa 2 encontramos múltiples unidades atascadas en el relleno sanitario porque las llantas no cumplen con los requerimientos de nuestra operación. Para corroborarlo analizamos los registros de enero a abril de 2016 donde encontramos que el promedio de rescates al mes tanto por estancamiento en el relleno sanitario como por unidades detenidas por daños en ruta es de 12 con un costo anual de 318.240 pesos representando el 3.2% del costo total de mantenimiento. Posteriormente verificamos los costos de reparación durante todo el 2015 los cuales ascienden a 83.014 pesos. Con el tipo de llanta que utilizamos el tiempo de vida promedio es de aproximadamente 3 meses con un costo total por adquisición de 586.959 pesos. Corroboramos que en la última semana de mes de mayo de 2016 todos los rescates requeridos fueron por atascos en el relleno sanitario y esto se debió al tipo de llanta que utilizamos por lo tanto ¡Sí es causa raíz! Como causa 3 realizamos un estudio que en vez de una semana en el área de despacho encontrando varios detalles que registramos 1. Los operadores no tienen mucho cuidado al despacharse ocasionado derrames de aceites y aditivos y lubricantes requeridos 2. Se hizo un análisis de anticongelante aceite hidráulico y aceite de motor requeridos en la primera semana de junio de 2016 encontrando solamente salidas de 28 litros de anticongelante 43 litros de aceite hidráulico y 19.5 litros de aceite de motor en comparación se adquirieron 149 litros de anticongelante 180 litros de aceite hidráulico y 135 litros de aceite de motor observando que solamente se registra el 19.5% de las salidas reales de estos productos y por lo tanto ¡Sí es causa raíz! y como causa 4 consideramos que los aceites lubricantes y aditivos no cumplen con las especificaciones mínimas requeridas para corroborarlo solicitamos las fichas técnicas de los materiales que utilizamos y a través de este estudio pudimos comprobar que sí cumplen con las especificaciones que nuestras unidades necesitan por lo tanto ¡No es causa raíz! ¿Cómo hicimos el análisis de las soluciones? Realizamos una lluvia de ideas sobre posibles alternativas de la solución y las colocamos en un diagrama de decisión para valorar su aplicación y las evaluamos bajo estos criterios 1. La rehabilitación del área de bodega con almacén de refacciones y herramientas 2. La adquisición de depósitos de aceite aditivos y lubricantes con medidores de despacho 3. Cambiar el modelo de llantas por una masa adecuada para nuestra operación posteriormente elaboramos 5 W más 2H para implementarlas Para la solución 1. Sobre la rehabilitación del área de almacén de refacciones nos encontramos que antes el área de almacén se encontraba con acceso libre y en condiciones deplorables no se tenía la certeza de las refacciones encontradas dentro de esta tampoco había un control definido de salidas de refacciones y herramientas ocasionando el 87% de solicitudes a talleres externos Con la rehabilitación del área de almacén y los nuevos procedimientos establecidos el acceso es permitido únicamente al personal autorizado con las refacciones y herramientas en perfecto orden además se redujeron las solicitudes a talleres externos en un 89.4% Para la solución 2. Sobre el control de despacho de aceites, aditivos y lubricantes antes el despacho se realizaba a través de tambores con bombas manuales las cuales los operadores utilizaban libremente y registraban únicamente el 19.5% de la cantidad que utilizaban Y ahora se adquirieron totes acomodato a los cuales adaptamos un despachador cuenta litros lo que nos permite tener un mejor control sobre la salida de estos productos además se requiere que los operadores realicen una solicitud exacta y el personal de almacén se los provee teniendo una reducción por costos de consumir un 8.03% Para la solución 3. Sobre la adquisición del nuevo modelo de llantas antes nuestras llantas tenían en promedio 3 meses de vida además de requerir constantes reparaciones habiendo en promedio 12 rescates al mes 9 por atascos en el relleno sanitario y 3 por daños en ruta Y ahora los nuevos modelos de llantas adquiridos han durado por lo menos 6 meses de vida con una expectativa de hasta 8 meses además los rescates por atascos en el relleno sanitario se redujeron de 9 a 2 mensuales y en ninguno de los casos fue una unidad con llantas nuevas Entre 2015 y 2016 se tuvo una reducción en los costos anuales de llantas de un 23.23% Nos encontramos con la resistencia al cambio no había el hábito de registrar y analizar la información además los mecánicos se mostraron muy impacientes a no tener el total control de las refacciones y hasta que se las entreguen Que antes en el 2015 el costo promedio mensual por mantenimiento fue de 821.887 pesos y de enero a julio de 2016 el costo promedio fue de 629.359 pesos Ahora de agosto hasta diciembre de 2016 el costo promedio fue de 472.405 pesos representando una reducción del 24.93% con respecto a los primeros meses de 2016 y con respecto al promedio de todo el 2015 42.52% por lo que superamos nuestra meta Como beneficios secundarios obtuvimos la reducción de rescates requeridos pasando de 24 a 13 al mes tanto por fallas mecánicas atascos en relleno sanitario y daños en ruta como beneficios intangibles tenemos el control interno de las refacciones del almacén mejor imagen y limpieza del taller de mantenimiento mejoró el rendimiento y tiempo de vida de nuestras llantas y ahora se sabe con precisión los costos por unidad gracias a los reportes generados por el sistema que se implementó para la estandarización de este proyecto El director general solicitó al departamento de informática la creación de un nuevo sistema que fue denominado CISAL sistema de entrada y salida de almacén el cual está dividido en varios módulos módulo 1 control sobre el inventario de facciones módulo 2 control sobre el inventario de llantas módulo 3 calendarización de los mantenimientos preventivos de todas las unidades operativas además del nuevo sistema se implementó un checklist para las unidades de los puntos más importantes que deben ser inspeccionados por los choferes diariamente se realizó los procedimientos para adquisición de bienes y servicios y para la entrada y salida de refacciones del almacén se realizó una capacitación a los operadores con el fin de difundir el nuevo proceso de revisión periódica de todas nuestras unidades además se realiza la revisión de los indicadores de los costos operativos los cuales mantuvieron los resultados esperados somos el grupo de trabajo ser limpia X-Man ¿qué les pareció el video? muy interesante ¿no? vieron paso a paso cómo fueron avanzando desde el problema el entendimiento de la situación análisis de causa análisis de solución hasta llegar a las soluciones implantadas el antes y el después la estandarización y las conclusiones un bonito ejemplo a continuación ahora vamos a ver un caso que utiliza también el pensamiento de solución de problemas el pensamiento de Kaizen el enfoque de encontrar la causa pero a través de un modelo que se conoce como el de 6 Sigma de Mike de Mike viene siendo una metodología de 5 pasos es un acróstico de las palabras en inglés aunque también lo podríamos decir en español que es definir medir analizar implementar y controlar el equipo se llama los agentes de una empresa llamada Takata equipo automotriz americana de Nuevo León del año 2017 reitero utilizando la metodología de 6 Sigma de Mike vean este video nosotros somos los agentes y presentarles el proyecto rediseño del proceso de soldadura del componente CL Tongue venimos representando a la empresa Takata cómo funciona la estrategia 6 Sigma a nivel planta bueno tenemos olas de yellow belt que van encauzadas a nivel técnico y operativo tenemos olas de green belt que son para el staff black belt para lo que es upper management y key elements y tenemos ahorita lo que es un reto universitario donde estudiantes vienen con nosotros y nosotros abrimos las puertas aprendemos de ellos con el objetivo de desarrollar proyectos todos enfocados a mejorar los KPIs de la planta los key performance indicators lo que es la calidad a mejorar la calidad a reducir desperdicios y la productividad actualmente tenemos el 70% el staff entrenado en esta metodología en las diferentes categorías el proyecto es el rediseño del proceso de soldadura del CL Tongue este proyecto obedece a la necesidad del aumento de la nueva especificación del cliente que anteriormente era de 200 newton metro y ahora es de 250 el CL Tongue es un dispositivo que ayuda a evitar que el listón se deslice completamente al momento de haber un impacto en el automóvil y ayuda a que el tripulante se quede en la misma posición para seguir con la fase de definición como descripción del proceso este proceso consta de dos etapas la primera etapa que es el ensamble manual donde se colocan todos los componentes y se finaliza con una inspección en un pocayoque posteriormente pasa la parte de soldadura de ultrasonica para finalmente ser empacada decidimos utilizar la metodología de Mike ya que es la que mejor nos ayuda a conseguir nuestros objetivos en la fase de medición utilizamos una prueba destructiva la cual nos apoyamos con una máquina Tinius Olsen además de una fixtura esto se realiza colocando la pieza debajo del perno para posteriormente ejercer presión en el cover hasta desprenderlo esto nos arroja una medición que en este ejemplo fue de 210.8 newton metro esta parte es donde se enfoca nuestro proyecto todo gira en torno a esta medición continuando con la etapa de medición decidimos realizar un geyser en arneste ya que por la naturaleza de la prueba destructiva solo se puede solo se pueden medir una vez obteniendo resultados satisfactorios ya que el porcentaje de contribución es de 5.9 que está muy por debajo del 15% por lo tanto nuestros datos son confiables posteriormente realizamos un cpk donde encontramos que era de 2.79 y dedujimos que la capacidad que el proceso es para cumplir con la especificación del cliente continuando con la etapa de medición decidimos realizar un one sample para ver que tan alejados estábamos de la nueva especificación del cliente de 250 newton metro donde la hipótesis nula era que los datos de mi proceso eran iguales a 250 la hipótesis alterna era que la media de los datos de mi proceso eran menores a 250 y obtuvimos un p-value de 0 lo que nos indica que si había un gap entre la situación anterior a la seada para corregir esta situación tuvimos que realizar unas juntas con el equipo de trabajo y decidimos realizar un Ishikawa el cual nos ayudó a observar nuestras X encontrando como X1 en la superficie de contacto X2 el setup de la máquina y como X3 el gauge a ganar el cual ya había sido descartado en un inicio para atacar nuestra X1 que era la base de subensamble decidimos realizar una visita a la planta hermana de Takata Torreón ya que ellos cuentan con algunos procesos muy similares donde nos recomendaron utilizar o adoptar una superficie a base de muelleo para ayudar a mejorar la superficie de contacto para validar esta mejora y continuando con la etapa de análisis decidimos realizar una prueba estadística para comparar la fuerza de desprendimiento donde tenemos como salida la fuerza de desprendimiento lo que decidimos hacer es comparar la fuerza de desprendimiento de la base sin resorte a la base a la media de la base con resorte del sistema de muelleo para ver si aumentaba la fuerza de desprendimiento tuvimos un pivalio de 0 esto indica que aceptamos la hipótesis alterna si estaba o la conclusión es que la base con resorte si nos está ayudando a generar en promedio una fuerza de desprendimiento de 251 newtons por lo tanto continuamos los estudios ya una vez instalada esta o con la base con el muelleo continuando con la variable número 2 el setup de máquina encontramos tres parámetros críticos altura amplitud y colapso para cada una de estas variables escogimos cinco niveles la primera variable es altura de cabezal sus niveles y unidades son 7 7.5 8 8.5 y 9 donde teníamos una prueba de hipótesis nula las medias son iguales las medias de estos niveles una hipótesis alterna donde al menos un nivel era estadísticamente diferente encontrando que el p-value fue mayor a 0.05 esta variable por sí sola no tenía algún efecto crítico en la salida sin embargo perdón para lo que es amplitud que se mide en porcentaje sus cinco niveles 50 55 60 65 y 70 por ciento encontramos un p-value menor a 0.05 es decir al menos una media era diferente cuando realizamos el Tukis análisis encontramos que entre mayor amplitud mayor fuerza de desprendimiento entonces aquí pudimos ir concluyendo los niveles mínimo máximo para proceder a hacer un diseño de experimentos por último la variable 40 milímetros 0.55 0.60 0.65 0.70 y 0.75 y en el box plot podemos ver visualmente que se va incrementando la fuerza de desprendimiento tuvimos un p-value de 0 aceptamos la hipótesis alterna al menos una media es diferente y decidimos ver cuál media era diferente el Tukis análisis nos permite encontrar los niveles mínimo máximo y entre mayor mayor colapso mayor fuerza de desprendimiento todos estos anovas o estos tres anovas aunado con el 2 sample T son las variables que estuvimos analizando nos permitieron entrar a la etapa de improve con un diseño de experimentos ¿cómo está formulado el diseño de experimentos? como es un diseño factorial es un 2 a la cam cuatro variables nos dan 16 combinaciones posibles de esas 16 combinaciones posibles para nosotros tener un p-value hicimos dos réplicas al hacer las dos réplicas encontramos que el p-value de todas las variables fue cero es decir aceptamos la hipótesis alterna todas son significativas y obtuvimos una r cuadrada de 99.32 en la gráfica de efectos principales del DOE encontramos que la amplitud y la altura son las dos variables con las cuales debemos apoyarnos para predecir el mejor setup ya que son las que mayor impacto tienen en la salida aquí está el eje de la salida y del nivel mínimo máximo pues tenemos un impacto significativo posteriormente desarrollamos el diagrama de cubo para ver cuál fue la fuerza promedio máximo obtenida en estas combinaciones encontramos un 404.5 siempre y cuando tengamos todo a la máxima es decir el tiempo a la máxima amplitud a la máxima apso y la altura una vez realizados los cambios y hechas las mejoras decidimos documentar en Kaizen para mostrar los resultados de este proyecto en la etapa de control decidimos validar nuestro nuevo setup obteniendo un cpk de 7.4 observando que los datos están dentro de control de igual forma decidimos documentar nuestros cambios en la hoja de verificación de maquinaria y en el plan de control por último cuáles fueron los resultados de este proyecto un proceso de muelleo mejorado con los resortes una especificación nueva de cliente que se alcanzó de 250 newtons un cpk mejorado de 2.79 con la especificación anterior a 7.04 cumpliendo la nueva especificación un proceso bajo control un mca confiable en pruebas destructivas conocimiento de cuáles son las variables que en realidad nos están impactando en la salida así como la definición de los parámetros del setup de maquinaria pero lo más importante lograr la satisfacción del cliente con esta nueva especificación nos estuvimos apoyando con la metodología para guiar y saber qué herramientas aplicar a lo que es el DMAIC agradecer a mi compañero Edgar a planta 2 y a ustedes por su atención muchas gracias ¿qué les pareció? muy bien ¿no? utilizan diferentes pasos pero es mucho más intenso en la parte estadística pero bueno llegan a este resultado son equipos del nivel mexicano del nivel que hoy México tiene en sus equipos en materia de mejora continua en el enfoque de Kaizen muchas organizaciones también utilizan algo que pues le llaman evento Kaizen Kaizen de una semana Kaizen Blitz que en alemán significa relámpago pero bueno el nombre correcto sería evento Kaizen o Kaizen de una semana les vamos a presentar ahora un caso de lo que se conoce como evento Kaizen mejor conocido en muchas organizaciones como un Kaizen y el equipo se llama ultralimpios de la empresa Conmef de Chihuahua este es del año 2016 y está utilizando el método de evento Kaizen donde primero hay que planearlo hay que tomar datos hay que planear muy bien la agenda que se va a llevar a cabo en los siguientes en estos 5 o 7 días y después inicia la semana Kaizen o la semana del evento con entrenamiento con aplicación de análisis de datos el equipo le empieza a dar la vuelta ya sea en 8 pasos o en 5 pasos de Mike y el reto es como resolvemos causas simples y soluciones simples implantables en los siguientes 30 días este es un ejemplo de un caso de un evento Kaizen buenas tardes nosotros somos el equipo los ultralimpios y venimos representando a Conmef nuestro caso exitoso se llevó a cabo con la metodología evento Kaizen la cual se divide en 3 etapas primera etapa pre Kaizen en esta etapa se selecciona el área de proyecto se nos definen metas y objetivos se selecciona a los miembros del equipo y se nos da una comunicación antes del evento nuestra segunda etapa es el desarrollo del evento Kaizen la cual se divide en 5 fases primer día hacemos la capacitación en el segundo día llevamos a cabo el descubrimiento en el tercer día llevamos a cabo las implementaciones en el cuarto día validamos y en nuestro quinto día hacemos la celebración nuestra tercera etapa es el seguimiento post Kaizen para ello la gerencia nos brinda los recursos para llevar a cabo todas aquellas actividades que no pudimos realizar durante la semana del evento Kaizen y también realizamos auditorías para ver si estas mejoras se han sostenido nuestro caso exitoso lleva como nombre mejoramiento de la eficiencia de balanceo en la línea Ultra Clean y tiene como objetivo eliminar los desperdicios y mejorar la eficiencia de balanceo este inició el 9 de marzo y terminó el 24 de abril que es Ultra Clean es una navaja que se conecta en el lápiz de electrocirugía y sirve para cortar y cauterizar el tejido ¿cómo inició nuestro proyecto? con la primera etapa que es Pre-Kaizen se realizó la carta del proyecto en la cual definimos el problema siendo esto principalmente un proceso desbalanceado donde también definimos los objetivos del evento incrementar la eficiencia de balanceo de acuerdo al tiempo TAC a 85% incrementar la capacidad de proceso en un 13.4% y optimizar los recursos en un 12.5% implementación de trabajo estandarizado mejorar nuestro ley YAO en la misma etapa de Pre-Kaizen el equipo desarrolló un gráfico de administración del tiempo para monitorear el progreso de las actividades del proyecto en la etapa 2 que se llama desarrollo del evento Kaizen en el día 1 iniciamos con capacitación en la cual recibimos información de herramientas LIN tales como 5 S trabajo estándar y 7 desperdicios entre otros lo cual involucró al personal operativo de la línea de producción en el día 2 es parte del descubrimiento el cual evaluamos mediante un recorrido YEMBA la situación actual de la línea de producción donde se detectaron tres grandes oportunidades de mejora primera oportunidad de mejora se identificó un proceso en secuencia equivocada lo cual ocasionó un contraflujo entre las operaciones de marcado y limpieza de electrodo nuestra segunda oportunidad de mejora se identificaron los desperdicios mediante observación directa tales como defectos inventarios entre otros los desperdicios fueron documentados en una hoja de observación directa de la cual se genera un pareto para indicar las principales contribuyentes que afectan la eficiencia de la línea como tercera área de oportunidad el equipo revisó el balanceo actual para la familia F por ser la más representativa en cuanto a porcentaje de contribución de demanda y complejidad del proceso dicha familia presentó una eficiencia fuera de meta de 79.6% debido a que el proceso cuenta con las cargas de trabajo desbalanceadas por ejemplo el ensamble de primera camisa está por encima del tiempo TAC mientras otras operaciones como ensamble de protector o ensamble de segunda camisa están holgadas como siguiente paso el equipo realizó un análisis de causa y efecto para conocer más a detalle los principales factores que contribuyen con el problema de baja eficiencia las principales causas que elegimos del diagrama de Chicago son las que tienen más contribuyentes por categoría siendo estas número uno el método número dos maquinaria y equipo cabe señalar que el resto de las categorías y sus factores de contribución no se descartaron sino que se integraron a un periódico Kaizen para su seguimiento así como también se utilizó la matriz impacto dificultad para enfocar esfuerzos en aquellas actividades que pudieran ser ejecutadas rápidamente y que generaran mayores beneficios siendo estas las del cuadrante número dos de la presentación en el día tres el equipo documentó en un periódico Kaizen las acciones para asegurar que las mejoras se implementen en tiempo y forma y poder así direccionar la transformación de la línea una de las actividades principales del periódico Kaizen fue realizar un nuevo balanceo para las cargas de trabajo del operador pero para ello necesitamos conocer el tiempo y el número de operadores que se requieren de acuerdo a la demanda real del cliente la demanda real del cliente fue calculada a 6.600 piezas para el periodo de mayo del 2015 a diciembre del 2016 para esto para conocer el tiempo TAC y el número de operadores nos dimos a la tarea de tomar los tiempos de ciclo de cada una de las operaciones como lo podemos ver en la pantalla cabe mencionar que estos tiempos de ciclo se tomaron por elementos para hacer más óptimas las cargas de trabajo del operador ya que tuvimos los tiempos de ciclo definidos y puesto que la línea de producción trabaja con diferentes familias y diferentes números de parte utilizamos la herramienta modelo tabla de mesa para esto nosotros nos ayudamos con esta tabla para calcular el tiempo TAC y el número de operadores como ya se mencionó la base de nuestro análisis fue la familia F ya que es la más representativa y a la cual le corresponde un tiempo TAC de 4.88 segundos por pieza y 6.1 operadores teóricos una vez que conocimos nuestro tiempo TAC el siguiente paso fue rebalancear las cargas de trabajo del operador y de las máquinas tal como se muestra en las siguientes gráficas por último trabajamos para realizar una hoja de trabajo estandarizado para establecer de manera repetitiva el método y las mejoras implementadas al proceso una vez que obtuvimos nuestro nuevo balanceo el equipo se dio a la tarea de reconfigurar el layout que sostenga el nuevo balanceo para esto nos apoyamos con la herramienta 7 Ways que consiste en realizar diferentes opciones de layout para seleccionar la mejor de acuerdo a los criterios previamente establecidos por el equipo la opción número 5 fue la mejor de acuerdo a la evaluación estándar 7 Ways una vez finalizada la evaluación 7 Ways el equipo se dio a la tarea de modificar físicamente la línea de producción eliminando los contraflujos desperdicios y mejorando las cargas de trabajo del operador también como parte del día 3 se documentaron todas aquellas mejoras implementadas en la línea de producción utilizando el formato Kaizen la eficiencia de balanceo sube de 79.6 a 87% a partir del nuevo balanceo y de los cambios al proceso esta mejora se ha sostenido durante los siguientes cuatro meses de la implementación del proyecto en el día 4 antes de iniciar con la producción en masa se reunió al equipo de manufactura y al equipo del evento Kaizen para validar el nuevo balanceo y los cambios al proceso posteriormente hicimos una corrida de simulación en la cual obtuvimos resultados muy positivos ya que el layout promueve el flujo continuo ayuda a la optimización de los recursos y el tiempo TAC es alcanzado sin problemas para cumplir con la demanda del cliente equipo ¿cuáles fueron los resultados? se incrementó la eficiencia de balanceo a 87% meta excelida se optimizaron los recursos en un 12.5% y se incrementó la capacidad de proceso en un 13.4% meta cumplida se implementó el trabajo estandarizado meta cumplida se mejoró nuestro ley meta cumplida y para finalizar con la etapa 2 en el día 5 las acciones que requirieron de mayor tiempo para su implementación se documentaron en un periódico POTS Kaizen para ser completadas en los siguientes 30 días hábiles así como también el equipo se aseguró de actualizar los documentos necesarios del sistema de calidad y manufactura como matriz de entrenamiento instrucciones de trabajo entre otros con el fin de que las acciones de mejora implementadas sean permanentes se implementó un programa de auditorías para monitorear que todas aquellas mejoras implementadas en la línea de producción sean sostenidas y continúen vigentes o de lo contrario la implementación de técnicas de investigación de fallas y acciones correctivas el resultado de nuestra auditoría fue cero hallazgos las mejoras se han sostenido también utilizamos la herramienta yocotén la cual consiste que las mejores prácticas llevadas a cabo en este evento caizen sean compartidas con otras áreas de la compañía y también sean tomadas en cuenta como parte de la estrategia de negocio cuando hacemos transferencia de nuevos productos también logramos un impacto financiero positivo ya que logramos un ahorro anual de más de 100 mil pesos la implementación de técnicas innovadoras como 7Ways fortalecieron el trabajo en equipo y la cultura hacia la mejora continua así como la caminata Gemba nos ayudó a identificar de manera sistemática los desperdicios y como conclusión el uso de las herramientas de manufactura esbelta son muy importantes para lograr los objetivos y mejorar el desempeño de las líneas de producción el equipo los subalimpios agradece su atención vieron es decir hay una mejora una mejora ordenada pero lo que vale la pena de este video es ver las diferentes etapas a través de las cuales planearon tomaron datos convocaron a las personas se reunieron hicieron un aislamiento social y en una semana resuelven los temas y se quedan con un calendario de actividades a realizar que no se pudieron hacer en estos 5 o 7 días es lo que se conoce como un evento Kaizen vamos entonces ahora a otro video a ver un caso de Smith de lo que también es Single Minute Exchange Die también yo creo que es muy interesante para ustedes también conocido como Cambios Rápidos un equipo que ha presentado en los eventos nacionales de equipos de mejora organizados por la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y en ese sentido que ustedes tengan un ejemplo de cómo se hace el Smith un caso público el equipo se llama Los Efectivos de Denso México allá en sus plantas de Nuevo León es un caso del 2016 y la metodología de Cambios Rápidos como lo mencionamos en el webinar donde explicamos a más detalle lo que era Kaizen la primera mitad de la mejora pues es cómo poder hacer todas las actividades cuando se detiene la máquina o se detiene la línea o se detiene el proceso que sean tiempos efectivos y todo aquello que se puede hacer con las máquinas o procesos todavía andando que no representen riesgo pues hacerlo decíamos que el mejor ejemplo eran los pits ¿verdad? cuando se detiene el auto nadie está desperdiciando un segundo para ir a buscar herramientas para tener el kit de las cosas sino ya prácticamente se para la máquina y se hace todo lo que se tiene que hacer con la máquina parada que sería un caso del ESMED entonces vean este caso por favor buenas tardes nosotros somos los efectivos de DENSO México DENSO México consta de tres plantas nosotros pertenecemos a la planta de Apodaca para organizar nuestro equipo evaluamos las habilidades técnicas y administrativas de cada integrante se realizó la selección de Steve Holder considerando la influencia y la importancia escogiendo los departamentos de ingeniería industrial ingeniería de producto expert par y calidad Teamwork DENSO se realizó análisis PER para definir tiempos esperados y tolerancias los cuales plasmamos en un diagrama gan teniendo 26 semanas para el desarrollo del proyecto este proceso es nuevo en DENSO México se encuentra ubicado en el área de pintura el flujo del producto consta de moldeo consiste en alimentación de peres a la máquina para el moldeo de prisma pintura el dado toma tinta de la bandeja en el dado se encuentra el patrón posteriormente el silicón se dirige a dado para tomar el patrón y por último el silicón transfiere el patrón a la pieza del prisma inspección consiste en la confirmación visual del material padeado revisando la apariencia y la textura así como la tonalidad e iluminación del producto ensamble posteriormente se transfiere el área de ensamble para seguir el flujo evaluamos los indicadores del área encontrando que los indicadores de eficiencia de efecto y tiempo de ciclo se encuentran fuera de meta posteriormente realizamos análisis de decisión evaluando el concepto de relevancia dificultad impacto de acuerdo a los criterios bajo, medio o alto encontrando que nuestro indicador a mejorar será la eficiencia debido a la diminución de costos incremento de piezas producidas y eliminación de inversiones que la compañía requiere se revisó como impactaría el proyecto los departamentos que darían soporte como este holder nuestro siguiente paso fue analizar el promedio de las corridas de ingeniería encontrando una pérdida del 72% ya que este producto y proceso son nuevos en denso México son pruebas que hace ingeniería antes de producción en masa posteriormente realizamos una gráfica de las 6 grandes pérdidas encontrando que la pérdida de ajustes es nuestro principal problema posteriormente al desglosar la pérdida por ajuste el concepto de cambio de herramienta representa el 68% de tiempo perdido por lo tanto después de analizar la situación del indicador de eficiencia nuestro proyecto será reducción de tiempo de cambio por ajuste para entender la situación actual definimos nuestro problema a través de la herramienta 5W más 2H que es un cambio por ajuste cambio de consumibles y herramientas que se realizan para mantener el proceso en condiciones ideales y estables cuando se genera cuando el proceso se desestabiliza quien lo detecta el asociado de máquina donde se genera en las máquinas in, out y top side porque es importante atacarlo para mantener el proceso en condiciones ideales dentro de los estándares de calidad ¿cómo nos afecta? durante las corridas se perdieron 7168 horas hombres en los cambios de ajustes que se hicieron durante el día ¿cuánto nos afecta? en los tres meses esta pérdida nos genera un costo de 446 mil pesos a su vez un impacto global a la compañía puesto que son afectados los almacenes y nuestros clientes para definir la meta del proyecto utilizamos la metodología SMART específico reducir cambio por ajuste medible se realizó un benchmark con DENSO Filipinas que consta con procesos similares en todo DENSO Global y se revisó que el tiempo de cambio de ajuste lo tenían en 5 minutos posteriormente se realizó NEMAHUASHI con la gerencia de DENSO México decidiendo reducir de 41 a 5 minutos es NEMAHUASHI palabra japonesa que significa negociación previa para establecer acuerdos alcanzable tendríamos un ahorro del 87% relevante estableciendo la misma meta de Filipinas en el cambio por ajuste temporal de enero a junio de 2015 nuestro equipo utilizará la metodología SMART la cual está diseñada en mejorar las operaciones de cambio por ajuste o inicio de producción se enfoca en clasificar las operaciones en internas que son las operaciones que se realizan cuando la máquina está detenida externas que son las operaciones que se realizan cuando la máquina se encuentra encendida por lo tanto buscaremos cómo reducir las operaciones internas está dividida en cuatro etapas etapa preliminar estudio de operación de cambio primera etapa separar operaciones internas y externas segunda etapa convertir operaciones internas en externas tercera etapa perfeccionar operaciones internas y externas etapa preliminar estudio de operación de cambio se realiza un análisis de todas las actividades que se realizan en el cambio por ajuste en las máquinas y topside de proceso de pintura este consiste en una toma de tiempos para conocer el tiempo total requerido con la ayuda de cronómetros y video de la operación dado como resultado que se tiene que realizar 54 operaciones en 41 minutos con un recorrido de 32 metros durante este cambio primera etapa separar operaciones internas y externas durante la primera etapa separaremos las operaciones internas y externas obteniendo 35 operaciones externas que nos representan 17.4 minutos que se realizan sin detener la máquina y 19 operaciones internas que nos representan 23.6 minutos en la cual la máquina está detenida por lo tanto nos enfocaremos en reducir la cantidad de operaciones internas con esta clasificación de actividades se logra una reducción de 41 a 23.6 minutos en cada cambio por ajuste con una reducción del 42% segunda etapa convertir operaciones internas en externas utilizamos los cuatro principios Kaizen eliminar combinar simplificar y reordenar y a través de la tabla 0 Kaizen realizamos una evaluación de cada mejora como siguiente paso fue realizar un plan de implementación de mejoras logrando reducir de 19 a 13 las operaciones evaluando el impacto de la actividad el tiempo de cambio por ajuste se disminuyó de 23.6 a 17.6 con una reducción del 25% sin embargo ya no es posible convertir más operaciones en externas por lo que debemos de realizar otro tipo de análisis para alcanzar nuestra meta tercera etapa perfeccionar operaciones internas y externas con las tres operaciones que nos restan hicimos una clasificación de las actividades en cuanto a preparación quitar y poner navaja y quitar y poner tintas y al plasmarlas en un pareto nos damos cuenta que el quitar y poner tinta y navaja representan el 91% del tiempo invertido por lo tanto buscaremos cómo reducir dichos ajustes iniciamos utilizando la herramienta breakwriting para generar ideas de cómo reducir el tiempo de cambio por ajuste con estas ideas realizamos un mapa mental para clasificar las en base a las actividades que se hace el cambio por ajuste posteriormente realizamos una clasificación de las ideas en una tal impacto dificultad donde diseñamos aquellas de impacto alto con las 10 posibles acciones seleccionadas de la tal impacto dificultad diseñamos una matriz de combinación para evaluar la relación entre cada una de las acciones eligiendo para implementar las acciones 1, 3, 5 y 7 por ser las de mayor fuerza y correlación se realizó se realizó una tabla de priorización considerando dificultad de impacto y tiempo de implementación para definir el orden de las actividades a atacar después se realizó un plan de investigación 5W2H para seguir fechas irresponsables con este plan partiremos para el desglose de los análisis a atacar mostrando resultados obtenidos acción 1 segundo key de portanavajas la actividad es colocar un segundo key de portanavajas en las tres máquinas esto con el fin de no detener la máquina durante el proceso de preparación de navajas se inicia con una toma de tiempos del cambio de navajas de las máquinas in, out y topside dando como resultado que el cuello de botella lo determina la máquina topside con un tiempo de 17.6 minutos al plasmar las actividades que conforman el cambio de navaja nos damos cuenta que los consumibles representan el 23% del tiempo invertido por lo tanto buscaremos cómo reducir dichos ajustes este ajuste consiste en retirar portanavaja de máquina retirar caucho navaja usado y colocamos no consumible posteriormente se ajusta el filo de navaja para evitar defectos en el producto y ya por último se vuelve a colocar en máquina así tendríamos que el tiempo de ciclo estaría determinado por la máquina topside con un tiempo de 13.6 minutos evaluando el impacto el tiempo de cambio por ajuste se disminuyó de 17.6 a 13.6 con una reducción del 22.7% acción 2 espacio no adecuado la actividad va direccionada a eficiencia del espacio para accesar a máquinas y ergonomía de cero atacando esto podríamos disminuir muda de movimiento actualmente para accesar a máquinas se requiere mover una mesa sopleteo y el acceso no nos permite introducir un carro con navajas se realizó una revisión de guerra y se determinó que el acceso a las máquinas no cumple con el estándar de ergonomía el concepto de ergonomía para pasillo de un solo flujo considera la distancia estándar de hombro a hombro y 10 centímetros de tolerancia actualmente el acceso es de 55 centímetros se buscará alcanzar los 80 centímetros requeridos se diseñó una puerta lateral que facilitará el acceso a las máquinas y al carro de navajas así mejorando la ergonomía del cerón y disminuyendo muda de movimiento de 30.42 a 8 segundos con la segunda acción tuvimos un impacto de 13.6 a 13.23 minutos con una reducción del 3% del tiempo de cambio por ajuste acción 3 la actividad es colocar un segundo kit de bandejas de tinta se inicia con una toma de tiempos de las máquinas in, out y topside dando como resultado que el cuello de botella lo determina la máquina topside con un tiempo de 13.23 minutos al plasmar las activadas que conforman el cambio de tinta nos damos cuenta que el retirado de la tinta y la limpieza del cliché representan el 58% del tiempo invertido por lo tanto buscaremos como reducir dichos ajustes este ajuste consiste en retirar bandeja de máquina posteriormente se retira la tinta con apoyo y una espátula después con wipe se retira el residuo restante ya por último con bandeja limpia se vierte nueva preparación de tinta con ayuda de ingeniería de productos se realiza la compra del segundo kit de bandejas de tintas y se da de alta en esperpar así tendríamos que el cambio de tinta estaría determinado en quitar bandeja con tinta sucia colocar nueva bandeja con nueva preparación de tinta así tendríamos que el tiempo de ciclo estaría determinado por la máquina topside con un tiempo de 5.6 minutos evaluando el impacto de la actividad el tiempo de cambio por ajuste se disminuyó de 1323 a 5.6 con una reducción del 57% acción 4 generar un carro para transportar bandeja de tinta y así disminuir muda de movimiento se realizó una reducción en GEMBA para detectar puntos de mejora en la transportación de bandeja de tinta dándonos cuenta que el carro actual sirve para almacenar consumibles portanavajas y bandeja de tinta y las dimensiones del carro no nos permiten el acceso a las máquinas por el poco espacio que hay entre ellas y esto genera muda de movimiento por lo que se va a la tarea de diseñar un carro para transportar solo bandeja de tinta lo que le facilitará el acceso al cero a la máquina en un cambio por ajuste teniendo una reducción de 125 a 59 segundos impactando el tiempo de cambio por ajuste así mejorando la ergonomía del cero y disminuyendo muda de movimiento nos determina que el tiempo de ciclo para cambio por ajuste será de 4.5 minutos con una reducción de un 20% con los documentos actuales del área se estandarizaron las acciones implementadas durante la optimización de las actividades internas se modificaron los controles de proceso las hojas de instrucción de trabajo y salido de entrenamiento al personal revisando el cambio por ajuste se visualiza que iniciamos con 41 minutos al implementar cada una de las actividades se pudo lograr reducir a 4.5 minutos que es equivalente a un 89% de reducción resumen de resultados tangibles al analizar la gráfica de eficiencia realizamos el proyecto con la correda de ingeniería con un 28% con estas acciones se contribuyó para superar la meta alcanzando un 79% meta asignada en las corredas de ingeniería como resumen de resultados tangibles no solamente se disminuyó el tiempo de cambio por ajuste tuvimos efectos secundarios con las acciones implementadas se disminuyó el personal equivalente a 11 asociados se disminuyó el desperdicio y asimismo los consumibles como impacto económico tuvimos un ahorro de 113.480 pesos con una proyección anual de 1.361.760 pesos Yoconirami es compartir e implementar las contramedidas en líneas o procesos similares posteriormente realizamos un análisis para adaptar las ideas en los procesos de PAD el concepto de bandeja de tintas y portanavajas se adecó en los tinteros y clichés de las máquinas de pintura la actividad preparar un segundo kit de tintero y clichés en las máquinas para reducir los tiempos de ajuste de tinta el resultado se obtuvo un incremento alcanzando la meta del 85% Conclusión Al final del proyecto se revisó el cumplimiento de los tiempos del plan de trabajo comparándolo con la meta asignada al inicio del proyecto como es proceso nuevo no se tenía conocimiento de dicho proceso para comprar el atraso se generó un plan de acción Durante el desarrollo de nuestro proyecto utilizamos nuevas herramientas que nos ayudaron al análisis y la toma de acciones Por su atención ¡Muchas gracias! ¿Qué les pareció? Muy interesante y bueno pues es un ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional en este país y que además son reconocidos por sus empresas y por la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo Vamos a ver entonces también otro caso que es un caso de mejoras rápidas también conocidas como Short Kaizen o en japonés Teian Seido aunque en México muchos lo manejan inclusive como sistemas de innovación buzones de propuestas proactivas el equipo se llama Los Incomparables de la empresa Denso México de Nuevo León también del año 2017 y lo que están aplicando es mejoras rápidas Veamos este video Buen día Nosotros representamos a la empresa Denso México Nuestro sistema de mejora continua se realiza en cuatro etapas Preparación Desarrollo Evaluación y Reconocimiento Superamos un periodo de competencia interna en la empresa Obteniendo el primer lugar Nuestro equipo se llama Incomparables y nuestro título de la mejora rápida es Eliminación de rebaba en moldeo Nuestra línea Nuestra línea consta de seis pasos Paso uno Corte de cable Aquí comienza nuestro proceso Se coloca un rollo de cable en la máquina y después se carga el programa que da la longitud del cable Medio devanado Esta máquina se encarga de desforrar el cable devanando cable blanco y cable negro dejando el alambre expuesto Fusionado de alambre Esta máquina se encarga de aplicar soldadura a los alambres expuestos Formado de IC En este proceso se coloca el IC en la pieza Fusionado de IC Se aplica soldadura en la unión del IC con el alambre expuesto Moldeo Hotmail Es un proceso de inyección de plástico donde nuestra pieza sale moldeada Aquí termina nuestro proceso y es aquí donde se está generando nuestro defecto Rebaba en moldeo Hotmail El defecto se genera cuando la máquina realiza su proceso de inyección de plástico Por desgaste en las cavidades fluye más material sobre la pieza ocasionando exceso de rebaba en zonas no permitidas por lo que el equipo analiza las principales causas que pueden provocar el defecto La especificación del dibujo es de 0.1 milímetros de rebaba como máximo y nuestras piezas tienen 0.90 milímetros por lo que estamos fuera de especificación El defecto nos impacta en Eficiencia Nuestra meta es incrementar el porcentaje en la línea 1 de IC Scrap La meta es eliminar la cantidad de piezas tiradas Tiempo muerto El objetivo es eliminar la cantidad de minutos perdidos Antes de la mejora Al momento que la máquina realiza su proceso de inyección de plástico se genera un desgaste en ambas cavidades lo que ocasiona que fluya más material sobre la pieza ocasionando el defecto de rebaba en moldeo Siguiendo con la metodología interna de mejora rápida se formó un equipo de trabajo y se fue documentando el proyecto Actividad 1 El departamento de moldes y dados cambia cavidades desgastadas por cavidades nuevas refacciones de stock local Esta actividad se realiza el 29 de agosto del 2016 y después de haber instalado cavidades nuevas se sigue representando el desgaste por lo que se monitorea el defecto y continúa incrementándose gradualmente Después de la mejora Actividad 2 En conjunto con los departamentos involucrados realizamos una lluvia de ideas y seleccionamos la mejor propuesta Modificación en diseño de cavidades Cavidad superior Se le maquinan guías con una altura de 10 milímetros y una distancia de 8.15 milímetros para eliminar desgastes que había anteriormente y la cavidad inferior se le agrega una altura de 9.5 milímetros para que selle correctamente y no fluya más material por las zonas de desgaste La cavidad superior se fabricó en Denso, Japón debido a que esta cavidad requiere un tratamiento especial El periodo de llegada de esta pieza fue de 30 días y la cavidad inferior se fabricó en Denso, México planta Apodaca Ambas cavidades se instalaron el día 30 de septiembre del 2016 y a partir de la primera semana de octubre se monitorea el defecto En nuestra tendencia del defecto de agosto-octubre del 2016 con la actividad 1 el defecto baja pero continúa incrementándose gradualmente Nuestro periodo de implementación fue de 33 días y con la actividad 2 eliminamos por completo nuestro defecto Como impacto final en eficiencia Logramos aumentar a un 88% En scrap alcanzamos 0 piezas tiradas y en tiempo muerto eliminamos los minutos perdidos tuvimos un ahorro de 556,148 pesos y una inversión de 49,000 pesos para un ahorro total anual de 507,148 pesos Como estandarización se modificó el dibujo en ambas cavidades Antes cavidad superior no contaba con guías y cavidad inferior tenía una altura de 12 milímetros Después cavidad superior se le maquina en guías y cavidad inferior queda con una altura total de 21.5 milímetros También se compartió información con los departamentos involucrados Como aplicación real de la mejora esta contramedida se aplicará en línea 2 y 6 en planta Apodaca Además se compartió información con Denso China ya que ellos tienen una línea igual a la de nosotros En Denso México somos incomparables por su atención Muchas gracias Mucho más cortito ¿verdad? Mucho más cortito mucho más rápido mucho más efectivo y básicamente no hay que hacer los ocho pasos mucho del aprendizaje que se genera aquí es gracias al talento experiencia y la chispa de nuestros colaboradores Esto es lo que se llaman mejoras rápidas y que también pueden concursar en los eventos nacionales Esto entonces nos lleva a reiterarles que existen diferentes maneras de solucionar problemas Hay diferentes maneras de aplicar el método analítico es decir dónde está el problema dónde está la causa dónde está la solución cómo la implanto y luego cómo la estandarizo y la mido Hoy la verdad es que muchas empresas tienen equipos de mejora y hacen mejoras rápidas están también hoy muchas empresas que están haciendo 6 Sigma eventos Kaizen hacen o utilizan herramientas Lean algunas traen el enfoque de ergonomía salud ocupacional otros hacen mantenimiento productivo total TPM o están preocupados por el OEE entre otros y bueno pues el chiste es estar utilizando el pensamiento de Kaizen en este sentido que sería también las personas que manejan o analizan accidentes pues están utilizando un método de solución de problemas En un siguiente webinar estaremos nosotros hablando de Kakushin que sería la otra mitad en donde estamos más que viendo cuál es la causa estamos generando un enfoque de diseño para lograr fines y para construir beneficios y bueno pues aquí vamos en un siguiente webinar a platicarles cuáles son los pasos y cuál es el enfoque no de solución de problemas que es lo que tenemos en este webinar sino que sería el enfoque de diseño ¿Qué temas en materia de Kaizen les gustaría a ustedes que pudiéramos también tratar en estos webinars? Este no es una encuesta que se conteste con opciones por favor contesten en el chat en este momento temas que les gustaría que tratáramos en este webinar o proyectos que les gustaría que hiciéramos en el webinar o si no lo hacen ahorita con más calmita nos escriben a comunidad arroba kaizen.com comunidad arroba kaizen.com y nada más pongan temas para el webinar de Kaizen Knowledge y pues vamos a hacer el intento de invitar a personas que también platiquen sobre estos temas conclusiones hay una diferencia entre una cultura de mejora con su sistema de mejora que solamente estar a hacer hacer proyectos hoy las organizaciones sanas tienen proyectos de mejora pero han construido también un sistema un sistema que tiene áreas de control estructura enfoques definidos implantando con personas formándolos entrenándolos dándoles reconocimiento ya como un gran proceso y un gran sistema de mejoramiento continuo la cultura de mejora continua si existe en México y sus organizaciones solo hay que aprender de los mejores desde 1990 y es importante difundirlo esto existe en México un movimiento de trabajo en equipo yo uno de los cofundadores como una iniciativa del gobierno japonés para apoyar a las empresas e instituciones en México hoy es una realidad somos uno de los eventos más antiguos o más longevos en este país 29 años y la asociación mexicana de trabajo en equipo es una organización sin fines de lucro autofinanciada que organiza y promueve eventos nacionales para dar reconocimiento justo a quienes trabajan de manera colaborativa en nuestro país se tiene documentada toda la historia desde 1990 historia me refiero a todos los casos casos casi de 21 cuartillas y todos los videos aproximadamente de 15 minutos cada video la implantación de disciplinas y sistemas de mejora si es posible y toda una realidad en nuestro país como un medio para lograr fines superiores aprovechamos esta ocasión si les gustaron estos videos y quisieran ver a los mejores 50 equipos de México en empresas establecidas en nuestro país que esto se va a realizar siempre se realiza la tercera semana de octubre en este de la lista que compartir con ustedes a través de el correo electrónico que ustedes nos han prestado para este webinar pues en fin los esperamos en Cancún los mejores 50 equipos en México el mejor lugar para aprender de los mejores en materia de Kaizen y Kakushin si tienen alguna pregunta pues con muchísimo gusto del lado derecho en el chat estamos a sus órdenes para contestarlos espero que este webinar sea de relevancia para ustedes recuerden que en próximos días les estaremos enviando la liga donde ustedes van a poder tener acceso nuevamente a este webinar y lo pueden difundir compartir presentar en sus organizaciones como curso para sus compañeros nos va a dar mucho gusto que así lo hagan